Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de bonsai kawaii Hoy me he puesto un setup aquí diferente, más chulo Con las lámparas de granito, con las tinajas y eso Y la próxima vez voy a intentar mover esas tinajas porque están Mira Esas son unas chulerías Estas son las que utilizo yo Bueno, no son tinajas, son macetas de bonsai en realidad Tienen su agujeraco Pero yo lo que hago es impermeabilizarlas y las convierto en tinajas Y son una chulería, empezamos Como siempre, los portes gratis a partir de 100€ en pedidos superiores a 100€ en producto, no con el porte, ¿vale? Y van a salir en el orden de aparición en el vídeo No van a ir ordenados numéricamente Lo primero, y esta sí, con el number one Con el número uno, esta pedazo de piracanta Es una piracanta, tiene un tronco muy gordo Cuesta solo 70€, flipa Cuesta solo 70€ y está llena de frutitos ¿Veis? Evidentemente ya es normal que los frutitos los vaya tirando, ¿vale? Es normal que haga esto No os preocupéis si os llega así y empieza a tirar los frutos Es normal, empieza a tirar los frutos y ahora en primavera empieza a hacer la floración Bueno, pues esta es la piracanta 1 y cuesta 70€ Luego Quedamos por aquí Esto es más cómodo para mi espalda Por cierto, me lo he afeitado, ¿verdad? Porque el otro día sí con las barbas Tenía pinta guarro, la verdad Parecía que no me duchaba Pero iba perfumado y limpio Una Duranta Repens Con la hoja variegada Mira, está súper Tupida Está preciosa Está perfecta Tiene muy buen movimiento en el tronco Un tronco variegadito Pero que estamos hablando de un árbol de 25,30€ Duranta variegada Pone que tiene 7 años Pues Duranta variegada número 2 25,30€ Viva la retentiva Luego Tenemos aquí su hermana Que es la Duranta variegada 3 Cuesta 25,30€ también Tiene las mismas características que la otra Pero el movimiento es quizás un poco más sinuoso No están en ese Ya para eso como siempre Cuestión de gusto Piracantitas Me encantan las piracantitas Aparte, la piracanta es un regalo que siempre queda bien Tú le regalas esto a alguien Mira 25,30€ 25€ Tú le regalas esto a cualquiera Y le encanta Aparte es un árbol muy duro Y como dije en el último vídeo que hice aquí Lo bueno que tiene la piracanta Es que cuando no está en flor Está en fruto Y cuando no está en fruto O sea, te está tirando el fruto Pero ya está echando la flor ¿Veis? Están agrietados de gordo que está Eso nos pasa a muchos Pues esta es la piracanta Número 4 Y cuesta 25,30€ Hecho de menos Hecho de menos a mi mujer Piracanta Está más grandecita Piracanta número 5 25,30€ El tronco es que se cruzan los frutitos ahí ¿Veis? Es bueno Es interesante hacerle una vueltecita Porque si no Muchas veces el frente O el movimiento del tronco Se tapa Con las copas Esta es la piracanta número 5 Sí 25,30€ Más Duranta Repens Esta es la Duranta Repens Número 8 Esta es la Duranta Repens Normal No es la variegada ¿Vale? Esto echa flores Lilas Si no me equivoco Y un frutito amarillo Yo tengo una en casa Y está siempre llena Entera de frutos Pues 25,30€ La número 8 Duranta Repens Número 8 Luego tenemos aquí Esta es más grandecita Sí, ¿no? Sí Es más grandecita Es del mismo precio 25,30€ ¿Veis? Esta es la Duranta Repens Número 7 Duranta Repens Número 7 Esta es la Duranta Repens Número 6 Igualmente cuesta 25,30€ Y es la Duranta Repens Número 6 ¿Qué tiempo es aquella La que ya tenía una mesa Y en torno, eh? Duranta Repens Número 9 Esta tiene el tronco Más gordito abajo Es curioso Porque tiene el tronco Más gordito abajo Unas hojas aquí Chuponas muy grandes Y luego allá arriba Se hace normal Yo Si fuera tú Dueño de esta Duranta Le eliminaría Estas hojas de abajo Para favorecer El crecimiento de arriba Y ya está No tiene más 25,30€ Duranta Repens Número 9 No sé si le he dado La vueltita de rigor Luego Cufea La planta Que no le hace honor A su nombre Porque mira Es muy parecida A la ceriza En apariencia Pero bastante más fácil De cultivo Quiere mucha agua Mucha agua Vale Pues esta es la Cufea Número 10 Y cuesta 34€ Mirad No tiene más No tiene mucha historia Es como un Megatronco múltiple Una cosa así Luego Manzanito Con el número 11 Un manzanito Con los pendientes Puesto Mira Un manzanito Vale 34€ La maceta es muy bonita Y aparte Esta maceta es muy adecuada Para el manzano Porque la flor blanca Destaca Bueno Hace que Que se Luzca mucho más la maceta Y el fruto rojo Lo mismo La maceta verde No es adecuada Para un árbol Que siempre está verde Como un ficul Pero para un árbol Que tiene una flor blanca Y un fruto rojo Es perfecto Recordad Mi piracanta Llamamos hume Que siempre se puso En maceta verde Tanto en flor Como en fruto Vale Pues Esta es Este es el manzano Número 11 34€ Redondos Por aquí Otro grandote Olea europea Es olivo ¿Verdad? Si Es olivo Olivo No es acebuche Mirad Acabo de ver una cosa Con mi vista De bonsaista De caga De vista Y es que tiene aquí Mira Ves que tiene aquí Como una hondonada Tiene aquí Una parte Una parte Así como un poco hinchada Una parte un poco hinchada Y aquí tiene Como una parte Así un poco más hondida Yo lo veo muy claro No sé si se aprecia bien En el vídeo Bueno pues Todo esto Es una zona Por donde no corre El flujo de savia Por lo tanto Aquí puedes hacer Un charif frontal Espectacular Sin ningún riesgo Porque el árbol De ahí ya Ha decidido Que no necesita Sabia Porque eso Supongo que daría El corte este de aquí Que no tiene Nada que alimentar Entonces ha hecho Desde aquí abajo Hasta arriba Esa parte Hueca Seca Si yo fuera tú Si yo fuera tú ¿Ya te gustaría? Si tú fueras yo Si yo fuera tú Lo que haría es Retirar la madera muerta aquí Y meterle por aquí Dremel Y entonces haría algo Como muy natural Porque es algo Que ha hecho el propio árbol Con lo que estés forzando tú ¿Vale? Pues este es el Olivo 24 Y cuesta 67 euros Es Mostrenco Es grandote Es muy guapo Y el árbol también Luego Más olivitos Más canijitos Más baratitos Es la lógica Del bonsai Este cuesta 38,70 euros Y es el número 23 Olivo Número 23 Aquí está Este es el número 22 Esta maceta es muy chula Porque no es la típica azul Es Más celestona Un azulito más light Este es el número 22 El olivo número 22 Y cuesta 34 euros Redonditos Este es un acebuche Mucho más dramático Con mucho más movimiento Más ramificadito La mamá es pequeña Porque los acebuches Tienen esa característica 25 euros con 30 Este árbol Nooo Juegos del hambre Mira Mira el tamaño De la hoja Mira Mi uña Y el tamaño De la hoja Pues Acebuche 20 Acebuche 20 Para mi casa Aparte hasta la maceta Hasta la maceta Es guapísima Tiene todas las características Tiene todas las características Para que yo me lo lleve Y tú te quedes sin él Venga va 25 euros con 30 Acebuche número 20 Comienzan los juegos del hambre Me apuesto algo A que este es el primero en venderse Manzana cacaco Mira que pedazo de manzana Este es el manzano número 19 Cuesta 67 euros Pero mira El tronco Que tiene Comparado con mi mano Tiene muy buen movimiento Arriba Bifurca en dos Así hace un doble ápice Que es una cosa que se ve poco Bastante poco Y luego tiene aquí Los frutos rojos El fruto ya totalmente maduro ¿Has pensado alguna vez En comerte un manzano? Esto es una manzanita De estas Yo sí Yo lo he hecho Y están ácidas Que te mueres No están buenas Para la alimentación Mira Que acebuchito más apretadito Súper compacto Me encanta Yo es que me he vuelto Muy acebuchero 34 euros Es el acebuchito número 12 12 o 21 12 O 21 Mierda No puede ser 12 Tiene que ser 21 por fuerza Claro Es el acebuchito 21 Lo que me encuentro Es que árbol es el 12 Pues bueno Acebuchito 21 El 12 No es un acebuchito Así que no hay Problema Pues acebuchito 21 34 euros Chulísimo Otra manzanita Otra manzanita Mira Curioso que las manzanitas Las manzanitas Las tenga tan bajas ¿Verdad? Puede ser el manzano Número 18 La maceta Es preciosa Mira El esmalte Y cuesta 38 euros Con 70 Luego Este es un Kinsu Yo Algún día Cuando vea Alguno así Super vanatérrimo Este tiene muy Muy buen movimiento Y un buen candidato Para hacer bonsai Pero yo cuando vea Algunos así Feitos Que sea un palo recto Me lo quedaré Porque lo bueno Que tienen los Kinsu Lo malo que tienen Es que son Super lentos Si fueran más lentos Decrecerían Pero lo bueno Que tienen Es que están Constantemente Echando Naranjitas Y lo bueno Que tienen Es que es muy fácil Eliminarlas Hay naranjas Que tienen una semilla Que tienen dos Hay algunas Que no tienen ninguna Pero es que es una constante Flores, semillas Flores, semillas Flores, semillas Son muy productivos Aunque muy lentos En su crecimiento Entonces como Producción de bonsai Es algo muy óptimo Para hacer muchas semillas 67 euros La maceta es preciosa Y es el Citrus Kinsu 16 Los Kinsu Son súper cotizados En Japón Y aparte Tienen mucho mérito Conseguir Buenos tamaños Porque son muy lentos Pino Depensis Pino Carrasco Este cuesta 34 euros Mirad Tiene su tronquito Es No debería meterme en esto Pero para mi gusto Es alto Entonces yo lo haría Un poquito más Así Y más anchote Pero oye Para gustos colores Puedes probar A acodarlo La mayoría de los pinos Acodan A su ritmo Pero acodan ¿Qué está pasando aquí? Pues este es el Pino Depensis 17 Y cuesta 34 euros La maceta Es una pasada Alcornoque Este es el 12 Alcornoque número 12 Es un alcornoque muy jovencito Cuesta solo 29 euros Con 70 No llega a 30 euros La hoja está perfecta Pero el tronco Está empezando Ahora ahí Tímidamente A estriarse Lo veis Así que lo podéis llevar Y lo vais haciendo perfecto Un consejo Súper consejo Este es un consejo De 10 millones de euros Pero yo os lo regalo Porque soy así de guapo El alcornoque Tiene una característica Muy puerca Y es que todo lo que esté Enterrado No hace el corcho Entonces Si tú este árbol Lo quieres dejar Un poco más elevado Lo ideal Es que le descubras Todo Lo que puedas de aquí Para que le dé el aire Y esa parte Haga corcho también De lo contrario Vas a tener un corcho Muy bonito aquí Y de ahí para abajo Vas a tener totalmente estrecho Eso quiere decir Que si en el futuro Tú trasplantas Y sacas un poco más el árbol Vas a tener una conicida Invertida brutal No pasa nada Porque lo puedes descorchar Entero Y empezar de cero Pero bueno Si te lo evitas Te lo evitas Todo lo que esté Por debajo de la tierra Estrecha No estrecha Sino que no ensancha La parte que está arriba Ensancha muchísimo Así que Ojo con eso Que luego lo sacáis Lo eleváis del nivel Y os encontráis Que tenéis un churro Algo que podéis evitar Mira que preciosidad La maceta súper chiquita La hoja muy compacta Creo que es un Citrus Mirtifolia Sí 38,70€ Mega monería Mega monería Sí Si estuviera ya cargado De flores o de frutos Ya te desmayas Porque mi mujer Está aquí Si no estaría ya Dando carrera Como las locas 38,70€ Citrus 13 Pino Carrasco Qué color de maceta Tan extraño Y tan diferente Es como Turis Que son Raritos 44,60€ Es un pino Bastante más Grandote Que guay Aparte está Petalete fuerte Tiene un buen tronco No es un palito Es el número 14 Y es el pino Alepensis 14 Bueno Acabo de decir Y cuesta 44,60€ Y ya el último Ah no Este lo hice el primero No Ya pues ya está Ya termino Lo de siempre Si Pasáis de 100€ En productos Los portes Son absolutamente gratis Aprovechad Que hay muchas más cositas En la tienda Tenéis los Gonsai 0 Sonare Gonsai 0 Creo que hay Granado También Hay un montón de cosas Y vamos a ir añadiendo más Dentro del poquito Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo